Hola a todas las amigas y amigos aficionados a la costura, al do it yourself y a hacerse su propia ropa y la de sus pequeños. Hoy os traigo una nueva clase de confección de ropa. Ya os dije la semana pasada que iba a intentar todas las semanas subir un vídeo de este tipo. Pues respondiendo a preguntas, respondiendo a algunos dilemas que tenéis acerca de la confección de ropa y no solo eso, sino muchos trucos de costura específicos que no vienen en los libros, sino que se pasan de generación en generación de costureras. Hoy os traigo un tema que os trae a muchas con dolor de cabeza y es el hilo de la tela. No os perdáis este vídeo porque realmente os va a servir muchísimo y lo vais a entender perfectamente. Y rollo de tela en mano, bueno más que rollo, esto es una simulación de rollo, o sea es un palo de una escoba con una tela enrollada pero hace de simulacro para aquellos rollos de tela que nos encontramos en las tiendas. Yo no tengo aquí rollos así que así os lo explico mejor. Las telas están formadas básicamente por hilos que se entrecruzan y que si os fijáis bien los veréis perfectamente. Bien, pues para saber cuál es el hilo de la tela solo tenéis que buscar el orillo de la misma, es decir, es esta parte que os estoy indicando. Bueno, no sé si se ve muy bien ahí, pero en las telas habitualmente lo podéis diferenciar. Una forma de saber cuál es el hilo de la tela es aquello que no nos han cortado en la tienda. Es decir, si la tela no la van a cortar por aquí, el hilo de la tela es justo la perpendicular, ¿vale? Es este. Y esta es la dirección del hilo. También lo podemos saber porque muchas veces viene decolorado, o sea de otro color, o también viene como con una tira compacta como de pegamento, ¿vale? ¿Y para qué nos sirve esto? Pues básicamente nos sirve porque los patrones los tenemos que colocar paralelos a la dirección del hilo de la tela. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues básicamente es por la caída de la tela, es decir, es esa propiedad que tiene la tela de hacer un efecto u otro. No es lo mismo que coloquemos la tela así por la caída que coloquemos la tela así, no tiene la misma caída. Por eso mismo los patrones los tenemos que colocar casi siempre, y ahora os digo las excepciones, pero casi siempre los colocaremos paralelos a la dirección del hilo de la tela, es decir, los colocaremos en esta dirección. Vamos a pasar a la mesa que lo vais a ver más claro. Bien, y como os decía, si os fijáis bien, la tela está formada por hilos que se entrecruzan. Y esta sería la parte que nos han cortado en la tienda, el ancho de la tela, y este es el orillo o la dirección del hilo de la tela. En esta tela se ve perfectamente por ambos lados, porque por uno está compacto y por el otro tiene como un dibujito. Se puede ver perfectamente. Los patrones que generalmente tienen esta flechita que veis indicándonos la dirección del hilo de la tela, bueno, los míos no la suelen llevar, pero porque yo tengo excusa, porque os enseño en vídeo cómo colocar los patrones en la tela ya doblada. Pero bueno, los que compréis siempre van a tener esta flechita y esa flechita nos va a indicar cómo tenemos que colocar el patrón, es decir, paralelo al hilo, o sea, la flecha va a ir paralela al hilo de la tela. Y los colocamos así porque buscamos ese efecto de caída de la tela natural en el resultado de la prenda. Aunque nos vamos a encontrar con algunas excepciones. Por ejemplo, cuando queremos que el dibujo de la tela nos quede de una forma o de otra. Entonces, aunque tengamos aquí el orillo de la tela y la dirección, vamos a colocar los patrones justo al contrario, buscando este dibujo que nos quede como nosotros queremos. ¿Qué pasa? Que nos arriesgamos a que la caída de la tela sea absolutamente diferente a lo que sería la caída natural del hilo de la misma. También, y en determinadas ocasiones, vamos a cortar los patrones al bies, es decir, en la diagonal de la tela. Aunque tengamos el orillo o la dirección de la tela donde veis los flequitos de la misma, nosotros vamos a colocar los patrones en esa diagonal buscando un poco un efecto diferente. ¿Qué tipo de patrones colocamos en la diagonal de la tela? Pues patrones, por ejemplo, de volantes, volantes que van cortados al bies, o algunas veces vamos a cortar algunos vestidos o algunas faldas que queremos que se nos entalle, porque el bies lo que hace es un poco darle más elasticidad a la tela, al patrón, y se nos va a ajustar mucho más a las curvas del cuerpo. Bueno, y ya me despido de este vídeo. Hoy una clase cortita, pero bastante aclaratoria, o eso por lo menos espero, que os haya servido, que os haya gustado, y que sigáis por aquí, porque la semana que viene vamos a aprender muchísimas más cosas de costura. Un besazo enorme, os espero la semana que viene.